Y aquí es bueno que se mantenga claro, esto no es un asunto de impunidad, esto es un asunto de conveniencia política. Al presidente, él entiende en su ecuación interna que ese conflicto entre Leonel y Danilo le garantiza la división y esa división garantiza su reelección. Llega en este dato interesantísimo. Todos los fiscales se inhibieron y tuvo entonces el Ministerio Público que traer fiscales de otro lugar porque los de ese entorno, todos ella los conocía y por lo visto no querían meterse en problemas con esa fiscal. Aquí premiamos tu audiencia, gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Se ha anunciado que Danilo Medina irá a las calles en mayo. Yo no sé si ustedes recuerdan que lo mismo se dijo en el mes de abril, pero amén. Danilo Medina está convencido, tiene la resolución de ir a las calles en el mes de mayo. Yo creo que ustedes comiencen a sumar cosas. Número uno, ha trascendido que comenzó una nueva contienda entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Por lo tanto, una de dos. O es mentira que supuestamente Leonel y Danilo se han reunido cinco veces para darle forma a una alianza en el 2024. O simplemente esos cinco encuentros no rindieron los frutos esperados. Pero lo que sí ha trascendido y ha llegado al entorno de la fuerza del pueblo es que Danilo Medina está dispuesto a hacer todo lo necesario para que en el 2024 Leonel Fernández no avance. Sumen eso por un lado. Por el otro lado, sumen lo que a nadie le gusta escuchar, sobre todo si es del PRM. Luis Abinader no tiene el más mínimo interés en poner su granito de arena para que Danilo Medina le vea la cara a la justicia independiente. Entiéndase, Miran Germán y los gemelos fantásticos. Y de hecho, esa es la razón por la cual Danilo Medina no solo pretende ir a las calles, sino que se dará el lujo de hacerlo. Y es aquí donde yo quiero que ustedes se detengan. Porque yo he dicho, Luis Abinader con este tema de Danilo Medina está jugando con fuego. Atento a que él prefiere una división que se mantenga en el año 2024 que va a imposibilitar que Leonel y Danilo se entiendan. En verdad, si usted lo piensa un poquito, sin ser muy genio, usted dirá, bueno, pero es que el impase que existe entre esos dos elementos haría que incluso una alianza no llegue a feliz término porque hay desconfianza mutua. Tener a Danilo Medina en las calles es un acto de provocación innecesario. Pero se da porque Danilo sabe, siente y entiende que a él no lo van a tocar. A pesar de que Miriam, Jenny, Wilson tengan intención de hacerlo. Sobre todo los últimos dos. Pero él sabe que eso no va a ocurrir. Va para las calles con el consentimiento de Luis Abinader. Y aquí es bueno que se mantenga claro. Esto no es un asunto de impunidad. Esto es un asunto de conveniencia política. Al presidente, él entiende en su ecuación interna que ese conflicto entre Leonel y Danilo le garantiza la división y esa división garantiza su reelección. Ah, por cierto, no se me puede quedar. Aquella revelación que hicimos de la propuesta que se dio para que Leonel Fernández se hiciera a un lado y permitiese la reelección de Luis Abinader sin problema alguno sobre la base, viendo ya un poquito más hacia lo que hacia lo que hacia lo que es el juego de intereses y poder sobre la base de que esos empresarios entendían que el único elemento que podía dificultar eso era Leonel, pero a su vez para quitarle a esos empresarios que no están guisando con el Estado cualquier interés que evoquen en el Leonel. Pero finalmente el expresidente ha dicho que no. No va a entrar en ese acuerdo de apoyar la reelección de Luis Abinader, supuestamente para que después Luis y el grupo de empresarios, que es el mismo grupo de empresarios que también aupó a Leonel en un momento determinado, supuestamente apoyasen a Leonel en el 2028. Eso se cayó, Leonel dijo que no. Ahora, yo me hago una pregunta. Si usted se encuentra, vamos a hacer este interactivo, si usted se encuentra a Danilo Medina en las calles en este mes de mayo, ¿qué usted le diría? ¿Qué usted le vocearía? Déjeme déjeme su comentario, su revelación en la barrita para esos fines debajo de este video, pero aún me queda un comentario que hacer que tiene que ver con una noticia que se publicó en el listín diario y a eso vamos justo después de esta recomendación. Ahí tienen en sus pantallas el boleto, el código ganador del primer millón de pesos en el agarra 4 de lotedón para las madres dominicanas. Importante precisar, importante aclarar que participan los billetes que se juegan cada semana, me explico. Los billetes que usted jugó desde el primero de mayo hasta el siete participan, pero luego participan los billetes que se juegan entre los días que se corresponden a la segunda semana para el sorteo del segundo domingo de mayo y los boletos que se jugaron del 18 al primero participaron para el sorteo del del domingo primero de mayo. Así que ya lo sabes, madre dominicana, si estás jugando esta semana los boletos, estos son los válidos a participar para el sorteo de este próximo domingo, siempre revisando tu código en la parte inferior del boleto. Y garantizamos, avalado por ProConsumidor, que una madre dominicana este próximo domingo se sacará ese millón de pesos con el agarra 4 de lotedón. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida, gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas, SER Solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. SER Solar, escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Ustedes recuerdan a la fiscal y los cuatro miembros de la DNCD que entraron a una barbería e intentaron apresar al dueño de la misma acusándolo de tener sustancias ilícitas en su establecimiento, que también supuestamente se presuponía que funcionaba como un punto de venta de esas sustancias? ¿Recuerdan el video que se hizo viral en donde se veía claramente que los agentes de la DNCD colocaban de manera soterrada fragmentos, bolsitas de sustancias ilícitas? Venía la fiscal, hacía el montaje que la encontraba y luego trataba de extorsionar al muchacho dueño de la barbería. Ahora, ¿recuerdan ese video hace unos cuantos años que incluso salió Monchi Fadul diciendo que él no nos explicaba cómo en ese lugar una barbería podía tener aire acondicionado? Y luego salió el dueño de la barbería en un video diciendo, Don Monchi Fadul, mire el aire acondicionado aquí, era un abanico. Entonces, ¿recuerdan ese hecho? Pues miren, adivinen qué. A esa fiscal y a esos cuatro agentes de la DNCD los acaban de descargar en un juicio de fondo por falta de prueba y por un expediente mal instrumentalizado. Oigan bien, falta de pruebas. Pero, ¿de qué bendita falta de prueba me están hablando? Si hay un video que todavía está en internet, en donde se ve de manera explícita que ella está colocando con los agentes de la DNCD las benditas sustancias. Y oigan este dato interesantísimo. Todos los fiscales se inhibieron. Y tuvo entonces el Ministerio Público que traer fiscales de otro lugar porque los de ese entorno, todos ella los conocía y por lo visto no querían meterse en problemas con esa fiscal. Pero señores, yo quiero que ustedes toman en cuenta la parte más lamentable y, si se quiere, execrable de esto. La realidad es, la gran verdad es, que si ese video no se hubiese filmado, si ese muchacho no hubiese tenido sus cámaras en ese establecimiento, una simple y humilde barbería, hoy el que estuviese preso, muy mal preso, sería él. Y muy probablemente, en un juicio de fondo, lo hubiesen recondenado. Todo por no tener una cámara que demuestre que aquello era mentira. Si no hubiese sido por esas benditas cámaras, ese muchacho, que lo único que estaba haciendo era trabajar, no molestando a nadie, no saliendo a ganarse la comida sobre la base de arruinar la vida de otro, hubiese sido el que estaría en prisión ahora mismo. Como mucho me temo, de manera muy lamentable, que decenas de emprendedores de los barrios, víctimas de actitudes como estas, están en prisión hoy en día. Pero resulta que esa fiscal y estos cuatro agentes de la DNCD, hoy son descargados por falta de prueba. O falta de pruebas. Y el video, o sea, el video, hábleme del video, ¿cómo se puede desmontar ese video? Como que no es prueba suficiente. Pero oigan lo mejor, dejé lo mejor para el final. Falta de pruebas, porque no se pudo determinar que lo que había en las bolsitas eran sustancias ilícitas. Oh, pero ven acá, juez. Pero cuando ellos buscaron y encontraron las bolsitas, ¿ellos estaban forcejeando con el muchacho? ¿Y por qué estaban forcejeando con él tratando de extorsionarlo? Bueno, pues porque estaban diciendo, alegando que eso era muestras de sustancias ilícitas. Y ahora usted me está diciendo a mí que no se pudo determinar que eso fuese sustancias ilícitas. Pero ahora, otra cosita muy simple. Un grupo de agentes de la DNCD entra a un lugar X y comienza a lanzar bolsitas. Deme usted una explicación lógica para esa conducta. ¡Simple! Deme una respuesta a eso. Señores, este juicio y este descargo demuestra en verdad la verdadera cara de la justicia dominicana. Un burdo negocio más. Y digo burdo porque los negocios no tienen por qué ser burdos. Digo burdo porque se trata de extorsión y chantaje. Aquí hay un negocio que yo he denunciado de abogados que se dedican a ubicar gente de clase media emprendedora exitosa para armarle casos. Investigan algún punto mínimamente débil en el linaje de ese emprendedor y por ahí lo atacan. Le arman un caso a un hijo, a un sobrino, a cualquier persona que esa gente quiera y sea loco con ella, le arman un trompo. Si usted no sabe lo que es un trompo, vaya a las calles y pregunte. No, 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 no. Tranquilo, yo le digo. Un trompo es un problema armado. Le arman un problema para extorsión. Y han quitado, oigan bien, han quitado casas. Porque no solo el dinero, casas y bienes con ese tipo de chantajes. Esas son las cosas que se piden en República Dominicana. Y ahora tenemos esto. Descargados los cuatro agentes de la DNCD y la fiscal que fueron a ponerles bolsitas de aquello a un humilde barbero por supuestamente falta de pruebas. ¡Gracias!